Al sur occidente colombiano, donde se encuentran la cordillera de los Andes y la cuenca amazónica, brilla el tiba entre verdes bosques, montañas y aguas cristalinas al pie de monte andino-amazónico, la puerta de oro de la Amazonía colombiana, el Caquetá, el segundo departamento de Colombia con el mayor inventario bovino, sumergido en un territorio multicultural y biodiverso, sobre el que desde hace ya muchos años existe el legado de la vida ganadera. Se tomó la decisión de desarrollar este pilotaje, el cual ha beneficiado un número de finqueros, seis fincas en particular, algunas industrias regionales que transforman la leche y que hacen parte de la marca colectiva del queso Caquetá. Y también se ha querido tocar todo el tema de estudios de mercado y comercio a esos productos finales, llámense leche o productos transformados como son algunos de sus derivados y muchas líneas de quesos. Lo diferencian porque vienen de unos sistemas de producción sostenible que lo único que hacen es promover la conservación de los recursos naturales y promover la producción sostenible en miras a mejorar todas las condiciones desde el punto social, económico y productivo en cada uno de los eslabones. Es por esta razón que se establece el Fondo AgroLAC, un fondo multidonantes que busca financiar iniciativas en la región, que combine metodologías en el aumento de la productividad, con un enfoque de sostenibilidad a nivel de finca y medio ambiente. Partiendo de este propósito, nace el Proyecto de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN-AG-164-64-CO, Cadena de Valor Sostenible de Lácteos en Caquetá, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Multilateral de Inversiones FOBIN, ejecutado por la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAD, y con la participación de socios estratégicos como el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá y DOU Colombia, buscando generar mejoras y valor agregado a la cadena láctea del departamento, incorporando estrategias de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles y conservación de los recursos naturales, con los que se ha ejecutado el proyecto a través del desarrollo de cuatro componentes. Una de las estrategias de implementación de los arreglos fueron los sistemas silvopastoriles intensivos. Se denominan intensivos por la cantidad de arbustivas de botón de oro que se siembran dentro de los sistemas por área, donde se conforman entre 5.000 a 10.000 arbustivas en un área productiva. La dinámica del trabajo consistió en que las rutas de leche que llegan a cada una de estas seis industrias, a cada una de estas rutas se les determinara la calidad composicional, que son las muestras que tomamos, la calidad microbiológica, también con las que llegaba nuestra leche. Nosotros como CIPAP hemos venido participando con el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá y DAO Colombia en ese tipo de diagnósticos, donde por ejemplo hemos logrado que algunas industrias de la marca colectiva mejoren los procesos de empaquetado al vacío. Se ha logrado mejorar todo el tema de los empaques plásticos para el producto terminado. El eslabón del mercadeo y la comercialización, y por eso entonces ideamos el registro de la marca colectiva QC, Queso del Caquetá, y junto con ella entonces empezamos a trabajar la posibilidad que concretamos en el 2015 de un embajador de marca. El proyecto Agrolar sí ha generado cambios, porque empezando, bueno, pues porque tenemos más volumen de comida, que es el botón de oro, de ahí hemos, o sea, aumentado más. Los otros son los que son los bebederos, todas las aguas, las adecuaciones, eso es algo muy práctico y algo que nos ha gustado. El proyecto Agrolar para mí fue un gran impulso que tuve, porque la verdad ya estaba convencido de lo que debía hacer en mi finca, pero la verdad los recursos no me daban para poder intervenir toda esta área. Finalmente, el proyecto ha dado como resultado seis fincas reconvertidas ambiental y productivamente mediante la implementación de sistemas silvopastoriles y liberación de áreas para la conservación de los recursos naturales, aplicando prácticas de manejo agroecológicas. También ha trabajado de la mano con las industrias lácteas para evaluar la calidad de la leche y aportando a los procesos de transformación de ISTA, así como más de 1.500 personas capacitadas en ganadería sostenible para el pie de monte amazónico caqueteño. Igualmente, se ha logrado diagnosticar algunas necesidades de tecnologías con su implementación con Dow Colombia y el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá para contribuir al mejoramiento de la cadena láctea del departamento. Hemos logrado producciones de leche que antes eran de alrededor de los 600-700 litros por hectárea a año a producciones que tienen que ver casi del orden de 6.000 litros por hectárea a año, con unas cargas animales que van desde 0.6, 0.9 vacas por hectárea hasta 3 y 4 animales por hectárea. Juntos, trabajando por el Caquetá, contribuimos al bienestar económico, social y ambiental de nuestra región, gracias a la producción de productos diferenciados y con valor agregado que ayuden a la conservación de los recursos naturales a través de prácticas de ganadería sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!